La Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana informa a los usuarios que los días 9 y 10 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, se realizarán labores de mantenimiento vial en el túnel de la bahía. Por dicho motivo, se limitará la circulación con medidas de regulación del tránsito. En ese contexto, se orienta a los conductores a estar atentos a las señalizaciones de los agentes y extremar las medidas de precaución con el objetivo de evitar accidentes. La Comisión Provincial de Seguridad Vial en la capital pide disculpas por las molestias causadas debido a estos trabajos que son necesarios.